La leyenda de cuando un indio dio cuenta que San Andrés es el dios grisca. ¿Por qué no es la casa saca las líneas? Hace siglos, un indio visitó a Grecia en buscar de la soledad. Ahí, oyó la leyenda de San Andrés y empezó a meditar en dos acantilades y atravió y no pude buscar la ruta hasta San Andrés del Exido. Y cerró sus ojos y rezó al dios, ¿dónde estás San Andrés? ¿dónde estás? Y de repente puso a escuchar las velas sagradas y abrió sus ojos y de repente había la vaca sagrada en frente de sus ojos. Y la vaca estaba diciendo las velas y acercó a la boca de la vaca sagrada. Y cuando vio, cuando vio a la boca, pudo ver la imagen del dios grisca. Y el dios grisca le decido, has llegado. Sí, has llegado. Sí, has llegado.